Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película Ad Astra, hacia las estrellas, dirigida por James Gray, protagonizada por Brad Pitt, Tommy Lee Jones y Donald Sutherland. Bueno, ¿de qué trata esta película? Se ubica en el futuro inmediato del planeta Tierra, estamos hablando de unos 30 o 40 años hacia el futuro, no se ubica muy bien, o sea, no es el presente, es un futuro del planeta Tierra. Ahora, cuando los humanos estamos colonizando el sistema solar, hay bases espaciales en la Tierra, hay bases espaciales en la Luna, bases espaciales en Marte, en otros planetas, y la humanidad está colonizando el sistema solar ya de manera en serio. Brad Pitt hace el papel de un astronauta, que es una especie de colonizador del sistema solar, o explorador del sistema solar, y el papá, que es Tommy Lee Jones, o el papel que encarna el actor Tommy Lee Jones, se encuentra en una misión en Neptuno, y al parecer sufre unos inconvenientes allá en Neptuno. Entonces la NASA, claro que no es la NASA, es como otra agencia militar, decide mandar a Brad Pitt a rescatar a su padre. Para poder llegar hasta Neptuno, entonces Brad Pitt tiene que pasar primero por la Luna, tiene que pasar por Marte, en las bases espaciales que tenemos los seres humanos en un futuro. Bueno, esta película a mí me gustó mucho, esta película de Astras y a las estrellas me gustó mucho, es una película obviamente de ciencia ficción, cuenta lo que podría pasar en una eventual colonización ya en serio de los planetas aledaños que están al lado de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces muestra cómo serían las bases espaciales en la Luna, cómo serían las bases espaciales en Marte, cómo serían las naves espaciales que llegaran a todos estos lugares. Entonces me pareció muy interesante la película, no es compleja, o sea, no es una película estilo interestelar, que uno, los que vieron interestelar, si se acuerdan que uno lo provocaba a decir, paren la película y que alguien le explique a uno, o sea, que le hicieran una clase pues para explicar la película, no. Bueno, aquí realmente no es un tema muy complejo desde el punto de vista científico, es una historia de hecho muy simple, Tommy Lee Jones hace el papel del papá de Brad Pitt, que es el astronauta que está por allá en Neptuno al que le sucedió un accidente con sus compañeros de viaje, y Donald Sutherland, el veterano actor, acompaña a Brad Pitt hasta un momento del viaje, también es un astronauta que acompaña a Brad Pitt hasta un momento. Bueno, esta cinta pues me gustó mucho en cuanto a su estética, la fotografía, algunos han hablado que la película es muy lenta, pues lentas porque es en el espacio, pues, o sea, no pueden haber, no, pues esto no es, pues película, no es rápido y furioso, o sea, esto no son automóviles explotando, y pues eso es en el espacio, entonces pues obviamente tiene que ser una película pues lenta. Pero me pareció interesante, a mí me pareció interesante desde un punto de vista científico, lo que va a pasar y hacia futuro. A mí me gustó mucho la actuación de Brad Pitt, me gustó, obviamente Brad Pitt es el que hace la película, sale en toda la película prácticamente, es el papel del astronauta y me parece que está bien, me parece que la película está confeccionada. Yo le pondría a esta película un 4, 4 sobre 5, me parece que la película está bien, a astras y a las estrellas. A mí estas películas de ciencia ficción, de la colonización del espacio, de astronautas, a mí realmente me encantan. Estas películas a mí realmente me fascinan y esta película me dio en la vena del gusto. Yo no sé los que dicen que es lenta y eso, no, no es lenta, claro, es que sucede en el espacio, aunque muestran por ejemplo una persecución en la luna, ¿cómo sería una persecución de carros en la luna? Ustedes se han visto los videos de los astronautas en la luna, los carros, imagínense una persecución en la luna, no digo más. Es una escena que tiene la película, aunque yo no sé si eso sea un spoiler, pero creo que no. Pero la película está bien hecha, está bien hecha, a los que les gusta la ciencia ficción, las películas así del espacio y todo eso les va a encantar. Les va a encantar mucho la película, es una historia muy sencilla, no toca ser astrofísico ni científico para entender la película, yo le pondría un 4 y cuenta con una actuación muy sobresaliente de Brad Pitt, quien supuestamente anuncia que esta ya va a ser una de sus últimas películas y que se va a dedicar a ser productor, veremos a ver si eso realmente sucede. Entonces, Astra, hacia las estrellas, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por James Gray, esta película está bien, un 4 sobre 5. Muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por ver esta reseña, suscríbanse a mi canal y visiten mi página FBG Cine y mis blogs de cine. Que pasen un feliz día. Chao. 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 Chao.